En la Fiscalía del Tribunal Supremo hay un fiscal delegado para delitos económicos que además es jefe de sala penal del Tribunal Supremo, que es uno de los cargos más importantes. Tenemos una carrera establecida jerárquicamente y con mucha solvencia. Hay fiscales, compañeros y compañeras que tienen una gran solvencia profesional y uno de ellos es Juan Ignacio Campos. Juan Ignacio Campos es un hombre que tiene una trayectoria extraordinaria. Se le encomendé esta investigación y él la está llevando con su equipo de fiscales del Tribunal Supremo que llevan delitos económicos. Son tres personas muy capacitadas y además se están asistiendo de peritos económicos. Las investigaciones de este tipo son realmente complicadas. Pero por otro lado son lentas. ¿Por qué? Porque en muchos casos depende de comisiones rogatorias y de la cooperación judicial internacional. Nos gustaría que fuera más rápido porque estamos acostumbrados a algo muy rápido. Un teléfono, un fax, un chat, un correo electrónico... Pero esto no funciona así judicialmente. Va para largo este proceso. ¿Por qué? Porque tiene que quedar constancia, porque tenemos unos canales específicos, porque va, porque viene, porque de repente te sale un dato que tienes que constatar con otro dato. Con lo cual va lento. No le puedo ni siquiera, soy capaz de decirle si va a ir lento o va a ir rápido. Lleva el ritmo que tiene. A veces, yo entiendo cuando me hacen esta pregunta, los tiempos judiciales no tienen nada que ver ni con los tiempos de comunicación ni tampoco con los tiempos, ojo, en muchos casos de las víctimas. Que entonces a veces tenemos que acompasar, y no es el caso, ¿no? Pero quiero decir, ya aprovecho para contarlo, que me preocupa mucho acompasar ese ritmo de las víctimas a los lentos tiempos judiciales. Recientemente el fiscal Campos dijo que, tras ver lo que había llegado de Suiza, se abrían nuevas perspectivas y se abrían un abanico de posibilidades sobre el que ordenar diligencias. ¿A qué se referías? Usted seguro que lo sabe. Queda mucha documentación por llegar desde Suiza. A mí me parece, primero, un acto de transparencia que dijese esto, que esto es otra de las cosas que quiero implementar siendo Fiscal General del Estado, que existan, como en otros países, como en Francia, esos actos de transparencia que hacen los fiscales, que cuentan, son muy pedagógicos, explican cosas hasta donde pueden explicar y siempre con la reserva procesal de vida, pero que vayan contando cosas. Esto ya es un avance. ¿Qué quiere decir que el Ignacio Campos, que es un hombre extraordinariamente discreto, refiera que va a seguir investigando y que tiene espacios de investigación, nos tendría que llenar de tranquilidad a todos porque quiere decir que va a agotar una investigación. Vamos a hacer la derivada en positivo, porque ya saben que siempre hay una parte negativa. Pero, claro, yo creo que hay una parte que es interesante, que es que se va a agotar una investigación y eso tiene que dar tranquilidad.